Hola viajeros, me encuentro en la playa de Minimeca Una pequeña playa de aproximadamente unos 100 metros de longitud y se encuentra en el suroeste de la isla de Menorca Aunque se trata de una playa urbana, no tiene edificios alrededor por lo que está rodeada de roca, pino y vegetación La playa de Minimeca 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 Allí hay un restaurante, pero el restaurante está cerrado No sé si es que hoy o es que normalmente no hables Ahora hay barquizuelas que son de motor, pero no son de pedales Que valen 25 euros la media hora Y te puedes ir por todas las zonas esas de las voces, de los barcos y todo eso Pero claro, no te podré ir muleo, allí hay una barquizuela Y la hora son 50 euros Un logo, que le gustan da por este tema ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!